Si hiciéramos un juego de palabras, de las palabras más usadas o que más representa la emoción argentina de los últimos días, podría ser la palabra bronca, la palabra catarsis, la palabra incertidumbre, elegí la que quieras, me quedo con bronca. La bronca, el resentimiento contra las élites, contra los que gobiernan, contra los que hablan, contra los empresarios, contra los periodistas, contra los políticos, contra los jueces, está pintando un panorama que no es descriptivo solo de una sociedad como la nuestra, es un mal global, pero eso no dice nada. La bronca de un polaco, la bronca de un yankee, la bronca de un inglés, la bronca de un alemán o la bronca de un brasileño, nos importa menos que la propia, ¿no? Porque sabemos por qué se acumula la bronca o al menos entendemos un poco mejor. Yo creo que eso tiene que ser un foco de atención primordial, porque el que se vayan todos, por ejemplo, fue una bronca del año 2001 que estalló en nuestras narices, provocó una catarsis fenomenal, colosal, se llevó puesto a un gobierno, a unos cuantos políticos, pensaba a la bronca mientras se autogeneraba y se difundía como un tsunami que se iba a llevar puesto a toda la política, que se vayan todos. Ni se fueron todos, ni la catarsis terminó bien. Todavía suenan los ecos de aquella bronca no resuelta. Cuando, lo dejo para los psicoanalistas, para los psicólogos, para los que hacen meditación trascendental, cuando la bronca no se canaliza adecuadamente, se enquista, no se gestiona bien y reaparece, queda allí latente, ¿qué hacemos con la bronca? Yo solamente voy a decir que no lo sé, pero que tenemos que prestarle mucha atención, porque es un síntoma y la política lo está observando y todos nosotros lo estamos observando, porque detrás de la bronca está la impotencia, está la resignación, está la sensación de no poder, la sensación de no poder creer en nadie, de que todos te mienten, de que hay una confabulación, una conspiración. Eso da pasto para los paranoicos, para los guasones, para los jokers, como la película del Joker, ¿te acordás? Que quieren incendiar Ciudad Gótica, hay que castigar a todos los habitantes de Ciudad Gótica, Ciudad del Pecado, donde desde el intendente, el alcalde, hasta el presentador de la televisión, son todos culpables. Ayer me quedé en la editorial de La Nación, del diario La Nación, escúchala bien, con esto cierro. La política del resentimiento, es el título de la editorial, Durante casi 20 años, empleó la política del resentimiento cultivando a los rencorosos, los resentidos, los paranoicos. Se valió de los peores instintos del estadounidense en su ascenso al poder. ¿Sabés de quién hablaba este periodista y escritor, Pete Hamill? Hablaba de Richard Nixon. Que durante 20 años, ese republicano, que terminó yéndose por Watergate, había cultivado el resentimiento. Cuidado con los que han cultivado largamente el resentimiento y el enfrentamiento de unos contra otros. La división de la sociedad. Porque aunque te parezca que no tenés nada que ver con la ideología de la que lo promovió, o del que promovió, tal vez te esté afectando el mismo síndrome. Tal vez estemos todos un poco resentidos, un poco impotentes, un poco embroncados. La bronca no tiene destino. La bronca es una mera explosión. Cuidado la política, cuidado todos nosotros. La democracia no se construye con bronca. La democracia tiene que ser un bálsamo. Tiene que tener representantes que la puedan encauzar. Si no, en serio, que la democracia y la vida comunitaria está en serio peligro.